Creo que ella y yo ya conversamos en su momento y bueno, yo soy educada, el día que la vea la voy a saludar, Amy, ¿cómo estás? Pero yo lamentablemente no puedo confiar más ni brindármela en mi amistad después de lo que dijo. A mí me pareció raro, no sé si hay más personas. La actriz y cantante Mayra Goñi cerró su cuenta de Instagram tras realizar polémicos comentarios sobre Amy Gutiérrez. Todo comenzó cuando le preguntaron por la época en que Gutiérrez era pareja de Nesty en el dúo perfecto. Allí Goñi reveló que rompió su amistad con Amy luego de que ella declarara que podría darse un beso con Nesty si fluía en el escenario. ¿Me entiendes? Pero yo soy así, como que entrego mucho a las personas, soy una persona muy buena, entrego mi amistad y ya cuando escucho algo que me falla ya como que me frena, ¿no? Los de la producción me preguntaron qué haría si les mandaban darse un beso al final de una canción y como soy actriz les respondí que si ameritaba, podían hacerlo porque son profesionales. Después le preguntaron a ellos y fue ella quien dijo yo soy profesional y si me mandan normal y si no me mandan pero fluye en el escenario también. Le preguntaron a Amy y a mí también, Mayra, ¿qué haría si les mandamos a darse un beso al final de una canción? Entonces yo soy actriz y dije pues si es por parte de producción yo creo que ellos son profesionales y les preguntaron a ellos y ella dijo bueno yo soy profesional y si me mandan eso normal y si no me lo mandan y fluye en el escenario también. Entonces eso a mí en algún momento me molestó, me incomodó un poco siendo ella mi amiga que le fluya con mi novio, ¿me entiendes? Oh wow, obvio porque es como ¿cómo va a fluir? Agregó que si bien conversó con la artista de manera educada, no volvería a confiar en ella. Ella y yo conversamos en su momento, soy educada, el día que la vea la voy a saludar pero lamentablemente no puedo confiar más en ella, ni brindarle mi amistad después de lo que dijo, manifestó Mayra Goñi. Creo que ella y yo ya conversamos en su momento y bueno yo soy educada, el día que la vea la voy a saludar Amy como estás pero yo lamentablemente no puedo confiar más ni brindármela mi amistad después de lo que dijo, a mí me pareció raro, no sé si... Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break.